Como ya he visto en anteriores vídeos, hice un garaje desde cero totalmente que me costó mucho dinero y mucho sudor, mucho trabajo, fueron muchísimos meses de trabajo, mucha inversión, lo hice el 95% yo con mis propias manos y siempre enfocado como garaje, o sea para hacer mi hobby que era tocar los coches. Lo terminé, lo disfruté, lo usé durante bastante tiempo hasta que un día por una queja que tuve de los coches que tenía aparcados fuera y por evitar un conflicto vecinal no tenía otra opción que mudarnos al garaje y hacer ahí dentro la casa, tirando la anterior casa en la que vivíamos para poder meter todos los coches dentro de la parcela, lo que nunca pensé que esto sería todo una trampa. Así que tocó ponerse manos a la obra, se acabó garaje y toca hacerlo casa. Compré diversos materiales, entre ellos suelo, el más barato que pude, que se veía muy bonito, todo muy bien, compré varias cajas, aunque en un futuro ya veréis como lo acabo quitando. Entonces empecé a hacer lo que es una habitación, en principio ahí iba a ir el salón, empecé a comprar perfiles, a levantar falsos tabiques, puertas, muchas cosas, fui montando todo con la mayor rapidez posible porque ya nos habíamos quedado sin casa. Entonces compramos también aislante, menos mal que el garaje se aisló desde un principio muy bien, empezamos a poner todo el pladoo, ese pladoo por ejemplo es reusado de abajo que quite de lo que era la casa, empezamos a poner perfiles para el futuro techo, yo nunca había hecho esto, mucho menos el techo, sí que no lo había hecho nunca, puse también el aislante de suelo, todo el suelo, eso sería el salón, compramos un sofá nuevo aprovechando que el otro estaba viejo y ahora lleváramos al punto más importante, había que sacar el coche que nos quedaba, incluso también la bancada, que vista la situación decidí la mitad, tirarla a la chatarra y la plancha, guardármela por si me pudiera servir de algo ya que ocupaba menos espacio teniendo otro coche encima de ella. Así que llamamos un camión pluma que vino y finalmente pues se llevó todo. Y estos vídeos que estáis viendo ahora mismo en pantalla son vídeos que se han grabado hace más de un año, casi dos. Nada, empezamos a sacar el coche, esto ya no, creo que no lo llegasteis a ver, ni siquiera lo del coche, visteis el coche ya en otro sitio de repente pero no visteis todo el proceso. ¿Qué dices, Rocío? ¿Estás recordando viejos momentos y futuros momentos? Ahí te va a tocar el sentar. ¿El qué? Dos. Ah, los pases. El coche no, eh, no os equivoquéis. Ya teníamos el camión pluma en la puerta, tocaba despedirse la bancada, yo previamente ya desatornillé lo que es la plancha de la estructura, que es como una araña o como lo queráis llamar, y empezamos a sacarla pero en dos veces, o sea, primero lo que es la plancha, que me la quedaría en un principio, en la parte delantera de la finca, debajo de un coche, para ocupar el mínimo espacio posible, y ya por último, lo que es la araña o como la llaman esa, con los brazos de tiro, que sí que la llevamos a la chatarra, y bueno, me dieron, no sé si fueron 70 euros o poca cosa. Teníamos que llevar un orden, porque son muchas cosas grandes, muy pesadas, y tiene que ir todo en un orden según se iba llevando a un sitio u a otro. Entonces nos llevamos la plancha para adelante, tocaba sacar el Tesla primero, que iba a ir en un principio alante, si no recuerdo mal, en un remolque, para después meterlo ya adentro. Era un poco lioso todo, y sabiendo que... todo el marrón que teníamos encima. Entonces, nos montamos el Tesla en el trailer, bueno, en el camión, lo llevamos hacia adelante, y ya por último vinimos a por la parte restante, que era esta, que es la que teníamos que tirar. Aunque iba bien, pero la teníamos que deshacer de ella, porque no quedaba otra opción. Entonces nada, la arrastramos hacia afuera, deciros que pesa bastante, vale, creo que era unos 600-700 kilos, no lo recuerdo bien ahora mismo, pero eso, pesa bastante, la amarramos para que no se abriera, y la verdad es que fue bastante mejor de lo que esperábamos. Y ya toca entonces, con el garaje o casa vacío, ir al Leroy Merlin y comprar pladur, mirar baños, mucho material, vale, mucho gasto de dinero, pero bueno. Compramos lo que pudimos en ese momento, compramos un váter, compramos, no sé si fueron 20 o 25 placas de pladur, un montón de perfiles, que ya os digo que los perfiles son los más caros, y aquí ya compramos también más suelo, que sería el nuevo suelo que os enseñaremos más adelante. Entonces nada, empezamos con el baño, aquí sí recibe un poquito de ayuda, porque ya sabéis que a mí la fontanería no se me da nada bien, y empezamos a montar las tuberías, empezamos a traer el agua hacia arriba, ya que no teníamos agua arriba, montamos la estructura, fue bastante trabajo en un corto periodo de tiempo, pero más o menos se iba llevando, estábamos trabajando hasta las altas horas de la noche, porque yo por el día también tenía que ir tocando los coches y grabando vídeos, porque ya sabéis que ese es mi trabajo. Por la noche poniendo pladur, por el día tocando coches, y era un sin parar, que a veces no estábamos hasta las 3 de la mañana. Así que nada, seguimos poniendo placas de pladur de las que compramos, que ya os digo que esto ni por asomo, son todas las que necesitábamos, necesitábamos como otro porte más de otros 20 o 25, sin contar el techo. Empezamos ahí atornillando placas, metiendo los tubos de los cables, que es algo que también se me olvidaba mucho, tenía que meterlos luego a posteriori y era bastante más complicado, pero bueno. Metemos también el aislante, usamos el de fibra de vidrio, si no recuerdo mal, este que pica siempre cuando lo instalas, en prácticamente todas las paredes interiores también, pensar que aunque esto sea un garaje, las paredes exteriores tenían chapa, tenían aislante y tenían pladur. Yo desde un principio siempre puse el aislante. Esa sería la habitación de Iker, que estamos haciéndola de lo primero para que él ya tuviera su espacio, que era lo más importante en este momento. Y nada, cortando, midiendo, mucho trabajo, mucho sudor y montándole la habitación a Iker. Y bueno, ya teníamos el cuarto de baño bastante avanzado, y vamos avanzando un poquito cada estancia. Faltaba lo que es el pladur interior, esta es nuestra habitación salón temporal, esta sería la habitación de Iker para que os situéis un poquito, estaba ahí también recogiendo un poquito sus cosas, faltaba el aislante y los pladur interiores, que son los que estoy instalando ahora. En algunos momentos sí que se me olvidaba meter el aislante. Cuando lo veía a tiempo, pues corregía, pero si ya estaba puesta la placa, bueno, pues la dejaba sin poner el aislante. Pero generalmente el 90% de las paredes interiores llevaban aislante, las exteriores llevaban todas. Iba haciendo también, cada vez que me acordaba, los boquetes e instalando cajas para el cableado, para poder sacar desde ahí el cableado para cada habitación, que en algunos casos se me iba olvidando, pero bueno, más o menos, ya sabéis que esto no es lo mío. Iba prendiendo también conforme a la marcha. Y ya, por ejemplo, esta caja sí que la dejamos instalada. Tocaba meter más placas de pladur, cada vez era más difícil, porque la estructura se iba cerrando, las placas eran muy largas. Y pensar también que el techo, porque vaya a ver que no lo estamos poniendo las placas hasta arriba del todo, el techo que estáis viendo actualmente, que es de panel sandwich, no es el techo interior, ¿vale? Va a haber una cámara de aire de más o menos entre medio metro y un metro. O sea que el techo va a ir mucho más bajo que el que veis actualmente. Que es de 3,70 metros en el punto más alto y creo que 3,10 metros o así, en el punto más bajo. Y vamos básicamente tapando todo con pladur, ¿vale? Muchos cortes, muchas placas y tapando todo. El pladur en sí no es caro, creo que costaba unos 10 euros la placa cuando yo la compré, pero son demasiadas placas las que necesitábamos. Entonces, pues claro, el precio sí que se elevaba. Sumando que había que alquilar una furgoneta cada vez que teníamos que traer placas y después los perfiles. Los perfiles en sí no son caros, porque valen un par de euros cada uno, pero como son tantos los que necesitamos más que placas, se hacen más caros que las placas. Así que eso, básicamente ir tapando el garaje entero para que vaya apareciendo una casa. Que realmente es lo mismo, es una estancia grande, diáfana, que se usaba para meter coches y ahora se usa para meter personas. Realmente es lo mismo, ¿vale? No cambia nada. Aunque vosotros estáis viendo que el avance es muy rápido, o sea, avanzo muchísimo. Estos son muchísimos días de trabajo, noches de trabajo, sin parar. Como ya dije antes, por el día con los coches y por la noche con la casa. Sin decir nada, sin grabar los... O sea, grabando los vídeos, pero sin subirlos. En fin, una locura. Empezamos ya con la pasta, empastando todas las uniones. Al final quedó, ahí al fondo de la esquina quedó un huequito que no cabe una placa y decidí rellenarlo de pasta. Toda la unión entre las placas y los tornillos. Dejando ahí, dejé unos tubos, como veis ahí, para la televisión y otra donde va a ir su escritorio, para las lamparitas y para cargar lo que tenga que cargar. Y básicamente la habitación de Ikea estaba muy avanzada. Esta sería la parte exterior de la habitación, que ya daba a lo que iba a ser el salón. Y la parte izquierda da a lo que va a ser nuestra futura habitación. Lo que viste antes que dije que era nuestra habitación, era solo temporal. Era salón-habitación. El salón va a ir aquí fuera. Nuestra habitación va a ir donde acabo de decir. Y la otra habitación restante que tiene la ventana va a ser la de Nathan. Aquí estoy haciendo también un poquito la esquina, lo mejor que puedo, con esquinera. Siguiendo metiendo más aislante, más pladu y así. Sin parar. ¡Suscríbete al canal! Y aquí una pequeña inversión que hice, que la compré en China. Costó bastante barata, pero la verdad que no me termino de hallar yo a ella. La usé un poquito, pero ya veréis que no me veis a usarla mucho más. Acabo usando la de mano, que uso yo siempre para elijar los coches, porque es la que estoy acostumbrado. Vale, aquí estáis viendo la habitación temporal que teníamos. Esta es nuestra futura habitación, que ya tenemos así de avanzada. Y nada, aquí ya por fin instalamos la cama para poder dormir en la cama, que llevábamos varios meses durmiendo en el sillón. Aquí vamos a poner una televisión, ¿vale? Recogimos una nueva muy barata, la verdad. Aquí fueron 400 o 500 euros. La verdad que acorde al tamaño que tiene, muy barata. Una marca rara, pero bueno. A día de hoy, un año y pico después, sigue funcionando. Nada, compramos también un soporte. Empezamos a hacer mediciones para poner la televisión a nivel, ¿vale? Algo que es muy importante, que después se ve muy feo. Y nada, empezamos a meterlo con tacos de pladur. Uno que hay de plástico, que parece que no, pero sí que aguanta muy bien. Se mete con un destornillador muy sencillo y luego ya le metéis los tornillos. Medimos muy bien la distancia, porque ahí a la izquierda, a la derecha, pegado a la puerta de garaje, vamos a llevar una puerta de casa, de seguridad. Ya lo veréis en futuros vídeos. Y nada, aquí ya pues a instalar la televisión y dejarla pues donde tiene que estar en su sitio. Gracias por ver el video. Y bueno, antes que preguntéis, una segunda televisión que ya teníamos, que la vamos a usar a modo de monitores, porque como ya dije antes, todo fue un engaño. Y bueno, en fin, prefiero no hablar en este canal sobre el tema. Pero se puso difícil la cosa, ¿vale? Entonces nosotros seguíamos con lo nuestro, ¿vale? Empezamos a montar el baño, compramos el lavabo, que ya viste hace un momentito, el bate que ya teníamos, el desagüe, que esto, el tema del desagüe lo enseñaré en el vídeo del jardín, porque tiene que ir por todo el jardín, en fin. Compramos más pladoo, compramos muebles, roperos, en fin, una barbaridad de cosas. Y como dije, el otro suelo no fue bien, de momento se queda puesto, pero compré un suelo nuevo. Esta vez gasté bastante dinero, pero no compré para todo lo que iba a ser la casa, porque no me llegaba. Y compré por lo que pude comprar, ¿vale? Ya poco a poco iríamos por más cajas. Es un suelo que es para alto tránsito, ¿vale? Un suelo para incluso llegar a poner en oficinas, en centros comerciales, en sitios que se pise mucho, que se transite mucho. Entonces, nada, decidimos este suelo porque decimos que para una vez que lo vamos a poner encima es de esos de click, trae ya el aislante debajo, o sea, es súper fácil, súper bueno según lo pintan, y la verdad que sí. Y dejamos aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que apoyéis el vídeo con un like. Ya os digo, tengo bastantes grabaciones hechas que nunca me atreví a subir por miedo, dado los problemas que tenía, pero desde ahora vamos a empezar a irlas subiendo todas y poniéndonos al día. Así que nos vemos ya en la próxima.